Música Uno de sus modelos más aclamados, la Hilux Limited GoPro, ya se encuentra en los concesionarios nacionales, gracias al trabajo realizado en la fábrica de Zarate. Su diseño es basado en la plataforma de la versión que es tope de gama. Esto quiere decir que se trata de la configuración de doble cabina, que se alimenta de varios accesorios de equipamiento, contando con los principales atributos de calidad, confiabilidad y durabilidad que distinguen a los productos de la marca. En materia de propulsión, el Toyota Hilux Limited GoPro utiliza el ya conocido motor 3.0 turbodiesel, que tiene capacidad para desarrollar hasta 170 caballos de fuerza como potencia máxima. Para apoyar los desplazamientos, la marca japonesa ofrece una caja manual, que es la que testeó Autofans, o automática de 5 velocidades. Implementa tracción en las cuatro ruedas y una caja reductora para el correcto funcionamiento. Su equipamiento incluye barra de lujo cromada, protector frontal negro, gancho de remolque, cobertor de caja de carga, llantas de 17 pulgadas, zócalo de aluminio, calcos exclusivos, cubre alfombra con traba de seguridad para el conductor. Viene con una cámara GoPro Hero 3. Este preciado objeto es para que los usuarios bajen en un video su experiencia a bordo y luego lo puedan subir a la página de Toyota y participar en importantes premios. Una observación, ya salió al mercado la nueva GoPro 4 con una muy pequeña diferencia de precio. Debería Toyota ofrecer con su magnífico vehículo la última cámara. Además incluye una tarjeta de memoria de 16 GB, tres tipos de soportes articulados, uno con sopapa y dos apliques fijos con adhesivos. Su tapizados de cuero ecológico color negro, el asiento de conductor con regulación eléctrica, pantalla táctil de 6.1 con navegador satelital GPS, televisión digital, reproductor de DVD MP3 Bluetooth con manos libres comandados por voz y seis parlantes. Aire acondicionado con climatizador automático digital, monitor de cámara de estacionamiento en pantalla, volante forrado en cuero natural con control de audio, de display y de información y de manos libres comandados por voz. Únicamente se ofrece en color blanco o negro. Como beneficios ofrecen tres años de garantía o 100.000 kilómetros también de garantía. Los precios de la Toyota Hilux Limited GoPro en Argentina son la Hilux 4x4 Diesel SRV Limited GoPro Manual, 463.400 pesos. La Hilux 4x4 Diesel SRV Limited GoPro Automática, 487.400 pesos.